Grupos de vecinos, familiares, amigos del señor Alberto han iniciado una búsqueda desde este martes 30 han estado por San Mateo, Tezoquipa, Miraflores en las Barrancas ahora se encuentran en el río de la compañía que está aquí cerca de la región de la Candelada Tlapala me comentaba que en la tarde de ayer tuvieron la participación de la policía municipal cuerpo de rescate de protección civil la policía municipal de Tlalmanalco, protección civil de Tlalmanalco pero nada más nos apoyaron en el peinado de la zona de la barranca de San Lorenzo como por ejemplo aquí vemos que pues algunos miembros del grupo de rescate de vecinos se han adentrado hacia las aguas negras a las aguas de drenaje del río de la compañía para ir moviendo montones de basura, maderas, diques que estaban en el paso del agua con la esperanza de encontrar al señor Alberto que desapareció el pasado sábado 27 de este mes de julio nos puede contar cómo fue la desaparición de su esposo cuándo y a qué hora desapareció el sábado sábado en la mañana se fue a trabajar ya no regresó a dónde se fue a trabajar a dónde San Lorenzo ahí se reúne con su patrón y ya salí a varios lugares a qué hora fue la última vez que tuvo usted contacto con él o que supo que estaba en San Lorenzo a la siguiente mía de la mañana fue la hora que no lo vi entonces él se fue a trabajar ya se iba y así no se iba a regresar pero se fue y ya no lo estuve esperando pero ya no regresó el señor Alberto se dedica a la construcción refieren que después de las 13 horas con 30 minutos él terminó su actividad laboral y se dirigía a su domicilio pero otros refieren que lo vieron en el punto de San Mateo que se ocupan miraflores por la llamada parada de la cruz eso fue el último que tiene referencia ahora los vecinos, amigos y familiares pues se encuentran se encuentran buscando, peinando en esa zona del río de la compañía como le comentaba desde el punto de la entrada de la hacienda de Guadalupe es la unidad hasta donde no sea posible pasando el cupido pues le van a seguir el cauce si, el cauce del río en este caso estoy pensando mandar algún tipo de alerta para el estado de Puebla estado de Morelos e incluso Hidalgo por el cauce del río también pues hemos pensado abarcar toda esta zona Hidalgo, Puebla, Morelos por el hecho de que alguien haya intentado cegarle la vida aquí miramos como dos vecinos del señor Alberto pues meten a las aguas negras de este río con la esperanza de encontrar alguna pista sí, a la comunidad y a los pueblos en general que nos ayuden si lo vieron en algún momento que nos ayuden es muy valiosa la información cualquier información que nos puedan proporcionar sería muy valiosa para dar con el paradero de Alberto y a los tres órganos de gobierno tanto federal, estatal y municipal que nos ayuden a la localización y también que nos puedan ayudar en recursos porque no tenemos absolutamente nada como están viendo ahorita la esposa de Alberto este... está embarazada y obviamente él es el sustento de su esposa pedimos que nos apoyen con todo lo que se pueda apoyar porque sí estamos necesitando todo lo que me lo regresen que me digan da por favor yo le pido por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!